Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Los números oficiales son realmente brutales, más de 15.000 muertos y muchos más de un cuarto de millón de contagiados y contando. Sí, el nuevo coronavirus se propaga a un ritmo vertiginoso por todo el mundo, incluyendo América Latina. Pero, ¿cómo se contagia y cómo no se contagia? Hoy responderemos a esas preguntas. Empezamos diciendo que todo depende de varios factores, tipo de contacto con un enfermo, la duración de ese contacto y nuestros propios comportamientos, ya que todo eso depende para el nivel de riesgo. Además, es importante nuestro sistema inmunológico, es decir, el sistema de defensa de nuestro cuerpo, ya que de esto dependerá cómo nos afectará la enfermedad. Eso sí, el sistema inmunológico tiene que ver mucho con nuestra edad y nuestro estado de salud. Pero hay que dejar un punto muy en claro. El nuevo coronavirus puede infectar a gente de todas las edades, pero afecta con mucha más fuerza a las personas mayores y a los ancianos. Ya que sabemos todo esto, hablemos un poco acerca del virus. Bueno, el coronavirus afecta al sistema respiratorio y viaja, sobre todo, en las llamadas gotículas respiratorias. Esas pequeñas gotitas que expulsamos al respirar, hablar, reír, toser o estornudar. Por eso, el riesgo más alto de contagio se da cuando estamos en contacto cercano con una persona infectada. ¿Pero qué es el contacto cercano? Bueno, según el Servicio de Salud Pública de Reino Unido, el contacto cercano es estar a menos de 2 metros por 15 minutos. Eso significa que un enfermo con el que nos crucemos de forma fugaz en la calle, hay muy pocas posibilidades de que nos contagie. Aún así, como estamos en época de cuarentena, lo mejor es evitar todo tipo de contacto con cualquier persona, ya que cualquiera podría estar enferma. Pero profundicemos sobre este tema. ¿Cómo es que esas gotitas pequeñitas, las cuales están llenas de virus, entran a nuestro sistema respiratorio? Bueno, sencillo. Una persona enferma tose o estornuda, esas salen volando. Nosotras, al respirarlas, es que nos enfermamos. Según los expertos, esa es la forma principal de transmisión del nuevo coronavirus. Obviamente, las probabilidades de contagio son especialmente altas si nos estornudan o nos tosen a la cara. Pero aún así, una conversación a corta distancia con una persona infectada también podría contagiarnos del virus. De hecho, no sé si alguna vez te ha pasado que hablas con una persona y con su aliento logras adivinar qué ha comido. Bueno, eso significa que lo que estás inhalando son pequeñas gotitas de su salive. Bueno, aunque no puedas olerlo así como hueles la comida, así es como te entra el virus, al estar cerca. Es por esta razón que las autoridades sanitarias de Estados Unidos recomiendan mantener una distancia de al menos 1.80 metros con nuestros interlocutores. Es decir, separarnos a 2 metros de distancia para hablar con alguien. Ahora bien, ¿pero qué pasa si no respiramos esas gotitas? Bueno, después de un tiempo de estar en el aire, caen en las superficies. Y es que hay que ser claros, los virus cuando caen en una superficie, después de un tiempo mueren, ya que no encuentran un organismo en el cual reproducirse. Pero hay un periodo de riesgo en el que podemos tocar esa superficie y que los virus se peguen a nuestro cuerpo y luego así nos contagien. Y es que nuestras manos todo el tiempo están tocando superficies que pueden estar contaminadas. Y después al tocarse la cara, ya sea la nariz, los ojos y la boca, el virus puede entrar a nosotros y contagiarnos. Es por eso que la recomendación de los expertos es tratar de no tocarse la cara y lavarse bien las manos constantemente. Y por lo menos 20 segundos. Eso sí, con agua y jabón y luego secárnoslas bien. Además, según expertos, los lugares cerrados aumentan la posibilidad de contagio. Pero también lugares que la gente ocupa mucho y agarra con sus manos, como las manijas de las puertas y las barandillas de las escaleras eléctricas. Y es que, por ejemplo, una persona enferma es tornuda y deja su virus ahí. O por otra parte, la misma persona enferma es tornuda, pero se tapa la mano con la boca al toser. Y después cuando agarra esas superficies, las infecta. Y si tras esto una persona sana las toca y luego se lleva la mano a la cara, pues lo más probable es que ya esté infectada. A menos claro que la persona antes se haya lavado bien las manos, pues eso destruye al virus. Ya que este no es capaz de atravesar la piel. Por eso es vital lavarse las manos todo el tiempo. Ahora bien, ¿alguien se puede enfermar si recibe un paquete de otro lugar? Y es que si el nuevo coronavirus sobrevive fuera del cuerpo por un tiempo, ¿qué tan peligroso es ese paquete con la cosa que pedí desde China? Bueno, la respuesta es nada o casi nada. Y es que según investigadores, es verdad que el virus puede sobrevivir hasta 3 días en superficies de plástico o metal. Y como todos sabemos, los envíos de China no tardan tan solo 3 días. Tardan mucho más tiempo en llegar. El riesgo acaso estaría en la gente que te lleve el paquete a casa. Pero el nuevo coronavirus se desintegra en menos de un día en el cartón. Y claro está, para que el paquete sea contagioso, tendría que haber sido manipulado por alguien infectado con el virus. Y entrar en algún tipo de contacto con su saliva. Es decir, que haya estornudado, haya tosido o le haya escupido al paquete. Además, según expertos, la fortaleza del virus también va disminuyendo con el paso del tiempo. Y hasta el momento hay poquísima evidencia de que se haya transmitido el nuevo virus de esta manera. Aunque si prefieres evitar riesgos, siempre puedes desinfectar los objetos, los cuales podrían ser peligrosos, con una toallita con alcohol y listo. Aún así, la Organización Mundial de la Salud ha insistido que su principal forma de transmitirse el virus es por el contacto con gotículas respiratorias. Sí, sobre todo por el contacto con una persona contagiada. Ahora bien, hay muchas personas contagiadas que no presentan síntomas. Sí, hay personas infectadas que pueden transmitir el virus sin presentar o incluso antes de presentar algún síntoma. Es decir, una persona de apariencia sana que esté contagiada del virus puede ser mucho más peligrosa que un mocoso que en realidad solo tiene algo de gripe común. Es por eso que las autoridades han pedido evitar las aglomeraciones, que son particularmente peligrosas en espacios cerrados. Y es que entre más la gente está aislada y separada entre sí, hay menos oportunidades de que se contagien por el virus. Tan sencillo, porque no están en contacto con alguna persona infectada. Es por eso que la recomendación de varios países es no exceder reuniones de más de 10 personas y siempre estar mínimo mínimo a un metro de distancia, pero de preferencia a dos, ya que con eso se evita mucho riesgo. Ahora bien, los besos son peligrosos, los abrazos y los saludos cercanos, bueno, según expertos, sí, sí son peligrosos, y tal vez incluso mucho más peligrosos que hablar simplemente con una persona de manera cercana. Y es que imagínate dar un beso en la boca o que te den un beso en la mejilla, y si la persona está contagiada, pues te lo va a transmitir. Es así que lo mejor es no saludar de beso ni de abrazo, lo mejor es de lejos, ya que eso sí es bastante peligroso. Ahora bien, vayamos con la comida. Bueno, los expertos no creen que el virus sea capaz de sobrevivir en el proceso de cocción de los alimentos o en su recalentado bien hecho. Es decir, cuando fríes, hierves o desinfectas bien la comida, no tienes ningún riesgo. ¿Dónde sí está el riesgo? Bueno, si una persona enferma manipula tus alimentos sin las precauciones necesarias antes de llevarlos a la mise. Y si luego tú te los comes, bueno, ahí sí te vas a enfermar, ya que tal vez esa persona está hablando en tu comida, estornudando o tosiendo, y así está botando las gotitas de saliva a tu comida, y cuando tú te alimentas de ella, también te estás alimentando y comiéndote el virus. Con esto ya te darás cuenta cómo sí te puedes contagiar y cómo no puedes hacerlo. Y lo mejor es el aislamiento, ya que si no estás en contacto con una persona enferma, obviamente el virus no te va a llegar. Pero si por alguna razón no puedes estar en cuarentena, ya lo sabes. Lo mejor es ningún acercamiento físico, lavarte las manos todo el tiempo, y no acercarte a las personas, aunque parezcan sanas, porque podrían no estarlo a menos de 2 metros. Además recuerda lavarte bien las manos por lo menos 20 segundos con agua y jabón, y secándotelas bien, ya que recuerda que puedes tocar cosas que puedan tener el virus, y así infectarte. Además sí puedes recibir envíos, pero si tienes dudas, puedes limpiarlos un poquito con cloro. Y los alimentos de preferencia, prepararlos tú, bien cocidos, bien hervidos, bien desinfectados, y así no te enfermarás. Ya que si alguien los prepara por ti, y no cuenta con las medidas de higiene y limpieza necesarias, te podría enfermar. Bueno, espero que esta información te haya servido. Y si lo crees conveniente, compártela, para que más gente la conozca. Lo mejor es guardarnos un tiempo en casa, y no salir si no es necesario. Ya que así, no solo nos cuidamos nosotros, sino también a toda la gente que está a nuestro alrededor. Sobre todo a los que más amamos. Ahora sí me despido. Pero antes de hacerlo, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.